y qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más al canal del cara de caballo en esta ocasión me encuentro acá ubicado en san miguel específicamente en la notificación ciudad futura porque me vine a grabar un terreno que está en venta en esta zona en esta notificación pero primero me gustaría dejarles el recorrido más o menos la entrada y de cómo es el recorrido para llegar hasta este terreno por favor véanlo si usted es una persona interesada y que en un futuro pues planea ver este terreno pues le aconsejo que vea ese recorrido que voy a hacer yo para llegar hasta el terreno que tienen en venta también para irles comentando un poco más a brevedad les voy a dejar una captura de pantalla que hice de dónde está más o menos ubicado este terreno que está sobre la carretera panamericana como ustedes pueden ver si vienen desde la carretera panamericana al lado derecho ustedes van a encontrar dos pilares que serían prácticamente la entrada a esta notificación donde está en venta este terreno que las medidas son de 10 metros de enfrente por 30 metros de largo a continuación les voy a dejar unas unas imágenes y unos vídeos que yo logré tomar desde arriba para que ustedes vean el terreno un poco mejor y también las vistas que tiene este terreno algo que a mí me llamó bastante la atención y que me gustó es que cuando yo vine cuando yo estaba grabando este terreno me encontré acá unos cuantos trabajadores que de hecho todo eso recuerden que todas estas zonas son las notificaciones es decir que hay bastantes terrenos de diferentes tamaños que están o a la venta o ya han sido reservados ya quedan pocos pero lo que me llamó la atención es lo que me platicaba el trabajador que toda esta calle que ustedes ven van a ser a un futuro eso de 3 a 5 años planean hacer un boulevard es decir que esos terrenos ahorita van a subir ya una vez finalizado ese proyecto del boulevard ya no van a valer lo que actualmente están valiendo el precio va a subir por ese boulevard que va a pasar en esta zona de las notificaciones porque algo curioso que yo me di cuenta y que me percaté es que las calles para esos terrenos son bastante amplias y fue por eso que me mencionaba el trabajador que acá en esa calle que va para las notificaciones van a ser un boulevard muchos muchas personas más que todos los dueños de esos terrenos que han comprado acá ya empezaron a construir lo que serían sus casas o incluso están haciendo negocios el trabajador con el que yo estaba hablando me mencionaba que el dueño de ese otro terreno está en texas y de hecho él está empezando a construir una casa para luego en cuestión de un año dos años volverla a vender y así sacarle las ganancias como ustedes pueden ver el terreno está bastante amplio pueden construir una casa o un negocio con bastante espacio vuelvo y repito las medidas de ese terreno son de 10 metros por de enfrente por 30 de largo también puntos positivos que yo me percaté cuando venía de camino acá esta notificación es que cuestión de 20 minutos está el metro centro de acá de san miguel es decir tiene restaurantes y de hecho a cuestión prácticamente aquí en la entrada más adelante en el vídeo les voy a dejar unas tomas que hay otra entrada de esa notificación que para que ustedes se ubicó un poco mejor hay una gasolinera en esa gasolinera pues ahí hay otra entrada para poder este valga la redundancia entrar acá a esta notificación y poder ver este terreno que se encuentra en venta de la ciudad de san miguel si les soy honesto no está muy retirado de hecho si más de alguno de ustedes ha visto algún vídeo alguna información sobre una nueva residencial que se llama villa panamericana pues de hecho de esa nueva residencial acá en san miguel está quizás a unos 15 minutos más o menos de esta notificación en ciudad futura así que acá si les soy honesto toda esta zona de san miguel he visto bastantes proyectos he visto bastantes construcciones así que me parece una buena opción porque la ubicación de este lote no está alejada de lo que sería la ciudad o también de restaurantes gasolineras y mercados etcétera así que eso es algo que a mí me llamó bastante la atención y que pues considero que es un punto bastante positivo acerca de la ubicación de este lote también ya para irles mencionando el precio de esta de este terreno que está en venta acá en san miguel ciudad futura tiene un precio de 16 mil 100 dólares poco negociable en todo el vídeo amigos en el lado izquierdo les va a estar apareciendo el número de contacto del dueño para que ustedes se pongan en contacto con él y le llamen para hacer una oferta una cita o les dé una información personalizada y también a mano derecha abajo en la derecha les voy a dejar mi número personal por si ustedes también se quieren contactar conmigo acerca de este terreno o acerca de otra propiedad que ustedes vieron en el canal también si ustedes son hermanos lejanos recuerden amigos que nosotros les podemos ayudar con la renta de vehículos o casas en alquiler ya sea por días semanas o incluso un mes completo y ya pues amigos para ir finalizando con este vídeo pues acá les voy a dejar otras tomas extras que hice de las vistas que este terreno o esta notificación tiene al volcán y también les voy a dejar las tomas que les mencionaba anteriormente de la gasolinera que sería otra entrada o en este caso una salida para la notificación sin más preámbulos recuerden amigos que si a ustedes les gustó este tipo de vídeos por favor dejar su buen like un comentario y también compartir el vídeo eso nos ayuda bastante también no olviden suscribirse al canal es totalmente gratis y nos ayuda de mucho nos vemos hasta la próxima amigos hasta luego no 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 no